Hola Cuba, les saluda Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy. Organización Internacional denuncia aumento de la represión en Cuba con la llegada de Díaz-Canel. Esto no era para 78 cubanos, esto era para todos los cubanos en Trinidad y Tobago. Migrantes cubanos en Trinidad y Tobago reciben ayuda de un buen samaritano. Ese es el transporte para ir a la escuela, para llevar a los niños a la escuela también. El régimen castrista decide alquilar bicicletas para aliviar la crisis del transporte en La Habana. Y en Miami enfrenta sentencia por lavado de dinero el ex tesorero de Hugo Chávez. Y en los deportes el cubano Dayan Visiedo entre los más brillantes de la liga japonesa. Este es el Noticiero Televisión Martí. La dictadura cubana volvió a remeter en contra del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y ordenó el cierre de su taller de trabajo. Además, la Internacional Demócrata de Centro condenó el aumento de la represión en Cuba bajo el liderazgo de Miguel Díaz-Canel. Grisel González tiene más información. Al artista Luis Manuel Otero Alcántara le cerraron su taller, según denunció el propio artista en su cuenta de Facebook, donde explica que, por presión del gobierno, el centro comunitario Pilar Atarés decidió cerrar el contrato y expulsarlo del estudio. Alcántara es uno de los promotores más activos en contra del decreto 349 que criminaliza y somete la expresión artística a la visión del régimen comunista de la isla. Varios artistas independientes, como artistas oficiales, se han manifestado en contra del decreto que debe entrar en vigor el próximo 7 de diciembre. Alcántara y la historiadora del arte, Yanelis Núñez, Leyva y otros activistas fueron detenidos la semana pasada para impedir que realizaran un acto de meditación pública en 23 IG en La Habana como parte de la campaña en contra del decreto 349. Las autoridades cubanas han arreciado la represión contra los artistas que promueven la iniciativa. El rapero Michael Castillo El Osogbo, que está encarcelado desde septiembre en la prisión Valle Grande, se encuentra en huelga de hambre para exigir su libertad. También está detenido el artista Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt. La organización Amnistía Internacional se pronunció en agosto de este año en contra de las detenciones de artistas en Cuba. En protesta al decreto 349, Otero Alcántara y otros artistas han convocado una sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura del 3 al 7 del siguiente diciembre desde las 9 de la mañana. Mientras, este lunes, la Internacional Demócrata de Centro aprobó una resolución donde denuncia el aumento de la represión en Cuba desde que Miguel Díaz Canel heredó el mando en la isla y también criticó el que el presidente español Pedro Sánchez no se reuniera con la oposición en su visita a Cuba. Exige además la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos en Cuba y el cese de los hostigamientos a opositores y disidentes. El texto de la resolución recibió el respaldo unánime de los líderes que se reunieron en la localidad de Sal, en Cabo Verde, según un comunicado de la organización difundido en Bruselas. Grisel González, Noticiero Televisión Martí. Un buen samaritano ayudó a migrantes cubanos en Colombia hace dos años y ahora otro lo hace en Trinidad y Tobago. Los 78 cubanos que fueron arrestados la semana pasada durante una protesta frente a la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, podrán alojarse en un almacén puesto a su disposición por el propietario. Ricardo Quintana tiene esta historia exclusiva. Adelante, Ricardo. En efecto, Alfredo, Karen, bueno, como ustedes conocen, habían perdido la ayuda de la ACNUR. Protestaron frente a su oficina y fueron acusados y encarcelados por dos días. Sin embargo, no quedaron desamparados gracias al gesto solidario de un empresario local de ascendencia india. Desde el campamento La Esperanza, porque así se llama, ese fue el nombre que le pusimos, La Esperanza. Así dice la vocera Jacqueline Morfa, han bautizado su nueva casa. Están limpiando la llavecita, están limpiando los fregaderos. Los cubanos no tenemos miedo y al trabajo no le tenemos miedo. Eso es lo que se llama una inmigración organizada. Al día que acabamos de llegar al local del señor hindú, que nos ha estado ayudando todo el tiempo, a los cubanos que hemos estado sin vivienda, que estuvimos frente a la ANUR en la protesta. Aún está en fase de acomodo y limpieza. Bota en la basura esa para allá. Pasa el cubo. Y pasa en el cubo para atrás de mí. Están los cubanos que tienen conocimiento de plomería, están arreglando para la instalación del agua. Aquí estamos intentando hacer el piso, en la parte de afuera donde vamos a poner la cocina para todo el mundo, darle más condiciones a las cosas aquí. Ya terminaron los cubanos, echaron el piso, porque aquí es donde van los cordeles de las mujeres para atender. Desde que llegamos aquí al campamento es trabajo, trabajo, trabajo. Todo esto es materia prima del sueño. Estas son las tazas nuevas. Miren cómo va quedando nuestro albergue. Se espera que unos 15 menores de edad y por lo menos 5 personas de la tercera edad se instalen en este almacén en las próximas horas. Aquí están los baños portáticos que lo alquiló el hindú que nos dio el albergue. Como alguien también lo llamó una pequeña habana libre y democrática entre lindad y tobago. Esto es un sacrificio, señor. Esto es lo que le toca a los cubanos cuando escapamos del castrismo. El empresario Donante declinó ofrecer declaraciones a Televisión Martín. El hecho trae a la memoria aquel verano de 2016 cuando un lugareño en Turbo, en el Urabá antioqueño, Colombia, ofreció una bodega de su propiedad para albergar a centenares de cubanos que habían quedado varados en ese territorio camino a Estados Unidos. A lo largo de tres meses, abandonaron la bodega ante la amenaza de la deportación. Siguieron rumbo irregular, la mayoría con éxito hacia la frontera norte. Aquí estamos los cubanos. Pero en el caso de Trinidad y Tobago, el destino es aún incierto. Lo hizo una persona de buena voluntad, pero ustedes creen que esto no lo puede hacer Naciones Unidas, que esto no lo puede hacer ACNUR por los refugiados. Enviamos un correo electrónico a la sede de ACNUR en Washington y Puerto España para conocer su reacción sobre la situación. Al momento de concluir este informe, no habíamos recibido respuesta. Luego de un plantón de dos semanas, 78 cubanos fueron arrestados y sancionados por obstruir la vía peatonal. Finalmente, solo pasaron dos días en una prisión de máxima seguridad. Hoy hay entusiasmo colectivo en aras de convertir un almacén en hogar. No pueden trabajar porque es ilegal y la ayuda de la ONU tal parece que no será restaurada. Ya vienen llegando. Todo el mundo lo está esperando. La corona es el carajo. Cuba, hermosa, hermosa, vienen llegando. Bueno, y a manera de aclaración, los voceros de este grupo dijeron que el dueño de este almacén solo aceptó como inquilinos a los 78 cubanos que fueron arrestados y sancionados durante la protesta frente a la sede de ACNUR en Puerto España. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo. Gracias, Ricardo. Por otra parte, el régimen castrista, en medio de una paupérrima red de transporte urbano, ha decidido alquilar bicicletas, pero potenciales usuarios califican el precio de la renta como exorbitante. Johanny Castañeda amplía. La Habana inauguró un sistema público de renta de bicicletas denominado Javisi como una alternativa para aliviar su congestionada red de transporte urbano. Pero para muchos, en las redes sociales, resulta un nuevo método de explotación de la dictadura cubana. 12 UCL ahora es un precio cuando menos risible en un país donde el salario promedio no rebasa los 30 mensuales. Por su parte, expertos aseguran que serán pocos o ninguno los cubanos que usen este servicio. Varios medios de prensa recuerdan que la bicicleta representa un fantasma del periodo especial y la escasez. Era el medio de transporte ideal porque era lo único que se podía hacer. Y entonces se tiene arrastrado como ese sentimiento de pobreza que se vivió durante todo ese tiempo. La intensa crisis económica de los 90 provocó que las calles cubanas se llenaran de bicicletas. El dictador Fidel Castro trajo millones de estos artefactos chinos. La bicicleta pasó a ser entonces el medio de transporte más común y el gobierno la utilizó como premio para estimular a los trabajadores estatales. Ese es el transporte para ir a la escuela, para llevar a los niños a la escuela también. Por la noche si vamos a salir a algún lado, ahí mismo se coge la bicicleta y se sigue andando en la bicicleta el día entero. No hay cifras exactas sobre la cantidad de bicicletas importadas desde China durante el periodo especial. Reportes de medio de prensa de la época hablan de 3 millones. Un estudio de la Organización Nacional de Estadísticas declara 2 y una fuente del Ministerio del Transporte Cubano dice que fueron 5 millones. No obstante, el transporte público en Cuba es un tema sensible, sobre todo en La Habana, donde viven más de 2.5 de los más de 11 millones de habitantes del país caribeño. Y es que como cataloga el sitio Cubanet, el cubano pedalea en la calamidad de un país sumido en la miseria. Yovandi Castañeda, Televisión Martín. Cubanos que no quieren afiliarse al régimen tienen que construir sus propios estudios de grabación musical que tratan de sacar adelante a pesar de la falta de recursos, según nos muestra el siguiente reportaje de Cubanet. La imposibilidad de poder grabar sus demos y producir música sin el control estatal dio nacimiento a los estudios de grabaciones particulares. Estos no cuentan con la tecnología y sus equipos son viejos que solo se pueden conseguir de segunda mano con un alto costo. Son de equipos de segunda mano que se resuelven a través de otros estudios que se compran y se venden. Casi todo lo que yo tengo he comprado en La Habana y nada, es así como único se puede resolver cualquier cosa. No hay un ejemplo, un estudio donde tú puedas ir ahora y tú digas, no, que voy a ir a grabar aquí y todo eso. En todo caso si lo hubiera fuera demasiado caro, miren, los precios no fueran asequibles. Otro problema son los programas de grabación que nunca se pueden actualizar y son conseguidos pirateados ya que no se pueden adquirir legalmente. Muchos de los software que nosotros utilizamos, hoy mismo estamos en el 2017 y en Cuba completa el software de la preferencia se llama Cubase. Cubase es la versión 5 que es del 2009 si no me recuerdo. Imagínate, tenemos como 7 o 8 años de diferencia, pero todos son craqueados. Es decir, que estos software utilizan una licencia, una cosa que se deben de pagar, pero nosotros no tenemos acceso a eso. El 70% de los músicos cubanos graban en estudios particulares. A pesar de ello, la ley no admite hasta el momento estos estudios independientes. La licencia más cercana que los productores pueden sacar es de profesor de música y otras artes. Si tú no produces, si tú no cantas, si tú no grabas tus canciones, no grabas lo que sale dentro de ti, se te muere el sueño. Y si nosotros somos los aficionados que venemos relevando a esos profesionales, como aquí hay quien dice, cuando ellos se retiren, no va a haber nadie atrás que pueda suplirle ese lugar donde ellos están. Siempre tenemos trabajo de todo tipo. Acá nosotros producimos lo mismo, música electrónica, reggaetón, música moderna, todo tipo de música. Ander, la guerra blanco para cubanes. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las nueve. Y esta vez especialmente a los residentes de Bauta y Bejucal. Gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo, aquí en el noticiero Televisión Martí. Y este martes fue sentenciado a 10 años de prisión. En más un año de supervisión, Alejandro Andrade, quien fuese tesorero del fallecido gobernante Hugo Chávez y quien se declaró culpable de lavado de dinero en una corte federal de los Estados Unidos. Andrade delató a una multimillonaria red de corrupción que supuestamente involucra al actual dueño de Globovisión, Raúl Gorín, y el lavado también de casi 30 mil millones de dólares. El tema será analizado en la legítima Asamblea Nacional Venezolana. Alejandro Marcano Santelli amplía. Alejandro Andrade Cedeño fue arrestado por funcionarios del FBI tras incumplir un acuerdo de cooperación fijado en 2016 con la Fiscalía del Sur de la Florida. Uno se pregunta con tanto dinero por qué estamos en la situación en la que estamos. Tiene que ver porque el presidente Chávez, a quienes muchos creen inmaculado por cierto, era el gran cómplice aguantador de los hechos de corrupción. Alejandro Andrade, que fue testaferro del difunto Hugo Chávez, se declaró culpable de lavado de dinero en la corte federal del sur de la Florida, donde acusó al dueño de Globovisión, Raúl Gorín, y a otros dos venezolanos que viven en Estados Unidos de ser responsables de presuntos sobornos y lavado de dinero. Según documentos de la corte, divulgados por la prensa estadounidense, el empresario chavista Gorín está acusado de ser parte de un entramado de corrupción que supera los mil millones de dólares en sobornos. El mismo informe habla de su asociación con un banquero venezolano para comprar un banco en República Dominicana con el específico propósito de lavar dinero. No está solamente Gorín involucrado en todo esto. Raúl Gorín estaría involucrado, según la información que nosotros manejamos, en más de 7 mil millones de dólares en transacciones que hizo con PDVSA. Es decir, los mil millones que Alejandro Andrade reconoce que recibió por soborno, se quedan cortos ante la gran cantidad de dinero que solamente este empresario pudo transar. La acusación fue presentada originalmente en agosto pasado. Alejandro Andrade pidió una pena no mayor de 10 años a cambio de seguir desvelando nuevos datos de esta red de corrupción, un tema que será tratado en la legítima Asamblea Venezolana este martes. Se trata de que la cúpula corrupta que hoy en día gobierna Miraflores está vinculada en los años en los que Chávez gobernó, pero se hizo dueña del gran negocio en el momento que comenzaron a ejercer la presidencia de la República y colocaban incluso a los familiares de la primera combatiente como tesoreros. Es decir, para que el negocio que había sido tan jugoso en el momento de Chávez fuera jugoso ahora con el gobierno de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro no se ha pronunciado. Solo Vladimir Villegas, un periodista de Globovisión, afectó al gobierno y presuntamente vinculado a los negocios de Raúl Gorín, dijo en su programa Diario de Televisión que el tema es un invento que solo se maneja en las redes sociales. Esos robots, vaya locura, hacen las veces de tribunales de Inquisición y decenas, cientos e incluso miles de usuarios repiten tan mecánicamente como esos robots lo que no les consta, lo que no ha sido verificado, contratado y finalmente comprobado. El entramado de corrupción fue llevado a cabo en momentos en que Venezuela ya entraba en un periodo de dificultades económicas extremas que han generado condiciones de hambruna en Venezuela y empujado a la crisis migratoria más grande de la historia de la región. Alejano Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí. Y el 10 de enero del próximo año, Venezuela podría entrar en un periodo de transición democrática sin Nicolás Maduro en el poder. Así lo afirma Moisés Rendón, analista del Centro Estratégico de Estudios Internacionales en Washington, quien señala que más de 50 países de la comunidad internacional dejarían de reconocer la legitimidad de origen y de ejercicio del actual presidente venezolano. Nathalie Salas tiene el informe. Gracias por hacerme el presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo de 2019-2025. El primer mandatario de Venezuela podría perder su legitimidad el próximo año, justo el 10 de enero, cuando un nuevo periodo presidencial se inicia de acuerdo a la constitución del país. Según este analista consultado por la Voz de América, más de 50 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios en América Latina, no reconocerían a Maduro como presidente, trayendo como consecuencia un cambio en las relaciones con el estado venezolano. Pueden expulsar a los embajadores de sus territorios y aceptar a nuevos embajadores, a lo mejor nombrados por la Asamblea Nacional, que es la única institución legítima que quedaría en Venezuela después del 10 de enero. La comunidad internacional tal vez reconozca a la Asamblea Nacional como la institución de gobierno en Venezuela, lo que dejaría la puerta abierta para negociar la ayuda humanitaria que ha rechazado el actual gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la presión va a ser mucho más grande si él decide, aún no teniendo el reconocimiento de una comunidad internacional como presidente, tratar de seguir siendo presidente del país. Para Moisés Rendón, el Poder Legislativo debe tener listo un plan de gobernanza y restitución democrática para ese momento, pues según él, es la manera de salir de forma constitucional de la crisis actual. Otra opción que no se descarta por completo es que la petición de diálogo ofrecida por el gobierno venezolano prospere. El diálogo solo le brindaría oxígeno a un régimen que no solo está a falta de recursos, que ha cometido crímenes de deshumanidad, sino que además se le acabó su tiempo de legitimidad de origen. Según Rendón, al no ser reconocidos como figuras de poder, los actuales funcionarios sancionados por Estados Unidos pierden de inmediato su protección diplomática, por lo que pueden ser perseguidos y apresados incluso dentro del territorio venezolano. Otra fecha importante es el 5 de enero de 2019, día en el que rota la presidencia de la Asamblea Nacional, recayendo esta vez sobre el partido Voluntad Popular, que ha sido bastante activo en contra de figuras del gobierno venezolano que pudieran ser juzgados en tribunales internacionales en el caso de que hayan cometido algún delito. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Tres músicos rusos realizaron un concierto en su país con el fin de protestar lo que ellos afirman que es intimidación por parte de las autoridades. Nuestra colega Roxana Romero tiene los detalles de esta noticia. Oximirum, Basta y Noise MC unieron sus talentos para manifestarse en contra de lo que califican como intimidación por parte de las autoridades del Kremlin. El trío ruso realizó un concierto en Moscú recientemente no solo para protestar, alegando limitaciones a sus libertades, sino también por la encarcelación de otro músico ruso. Este concierto no solo es para Husky, quien ha sido puesto en libertad, manifestó Oximirum, sino también para todos aquellos artistas que han sufrido de este tipo de situación en el pasado. Y temo que estamos aquí de igual manera para los artistas que sufrirán lo mismo en el futuro. Estamos aquí para defender la libertad para crear encapacidad. Las entradas para el evento se agotaron ya que numerosos fanáticos, en su mayoría jóvenes, decidieron asistir al acto para pronunciarse también contra lo que califica como control del gobierno sobre la música. Lentamente están comenzando a presionar a algunos artistas como Husky para asustarlos y aunque lo pusieron en libertad, nos muestra que pudiéramos ser arrestados por cualquier razón, comentó este fanático. El rapero Husky fue sentenciado a 12 días tras las rejas después de realizar un concierto callejero en el sur del país. Su arresto ha sonado como una alarma, entre otros intérpretes de dicho género, ante la reacción de la policía y de grupos conservadores en contra de la música rap y por las cláusuras repentinas de conciertos. Roxana Romero, Televisión Martín. La oposición nicaragüense denunció que el gobernante Daniel Ortega impuso un estado policial al prohibir y desarticular cualquier manifestación contraria a su gobierno, así como la militarización de todo el país. Donaldo Hernández informa. En medio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, el gobierno ha reforzado la presencia policial en colegios, universidades, centros comerciales, medios de comunicación y otros espacios públicos. Para Violeta Granera, líder de la oposición, estas acciones forman parte de lo que cataloga como un estado policial que el gobierno de Daniel Ortega ha instalado en el país. Los parapolicías, los antimotines, la policía están regadas por todos lados. Ese es un elemento que te indica el nivel de militarización en el que descansa ese estado policíaco o estado de emergencia. La socióloga María Teresa Blandón explica que la prohibición de manifestaciones y la represión a cualquier expresión es otro elemento que indica que Nicaragua se transformó en un estado policial. Esto es un estado policial, un estado de excepción, un estado donde de facto se suspendieron los derechos constitucionales. Pero el comisionado en retiro, Francisco Bautista, quien fue fundador de la Policía Nacional, asegura que en Nicaragua no hay un estado policiaco y que las acciones del gobierno buscan evitar un caos social. Lo que aquí tenés no es un estado policial, lo que tenemos aquí es un estado de derecho donde las instituciones públicas, incluso la policía, está cumpliendo su labor para que los ciudadanos nicaragüenses, la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses, podamos trabajar y desempeñarnos en las actividades sociales, culturales, económicas, etc. Si no es el estado de Nicaragua, si no es la policía la que pone el orden, ¿quién lo va a poner? Aquí vas a tener la presencia de un caos y una anarquía absoluta. Las últimas acciones de la policía han sido cuestionadas por miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, quienes coinciden en que si en el país no hay ningún control judicial, se instaló efectivamente un estado policial. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Y el expresidente de Panamá, Ricardo Martellini, Martinelli, fue llevado a juicio este lunes por presuntamente haber espiado a unos 150 opositores durante su gobierno. Un juez panameño envió el lunes a juicio al expresidente Ricardo Martinelli por cargos de espionaje a unos 150 opositores durante su gobierno. El exgobernante es investigado por la Corte Suprema de Justicia y no por la justicia ordinaria, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio oral ante el máximo tribunal. Martinelli está acusado de espiar entre 2012 a 2014 a políticos, sindicalistas, periodistas, empresarios y miembros de la sociedad civil opositores a su gobierno. El fiscal de la causa pide 21 años de cárcel por delitos como interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, seguimiento, persecución y vigilancia. La violación de la intimidad se habría dado a través de la interceptación de correos electrónicos, llamadas de teléfono, audios y grabaciones de conversaciones privadas. Martinelli fue extraditado a Panamá en junio pasado desde Estados Unidos, donde estuvo encarcelado un año en una prisión federal de Miami. Desde la llegada a su país, el expresidente ha sido ingresado varias veces en el hospital por problemas cardíacos y de hipertensión. La justicia ha rechazado varias peticiones de presión domiciliaria hechas por su defensa. Ucrania y Rusia hacen frente a su peor crisis en los últimos años, tras la captura el domingo de buques de la Marina Ucraniana, un incidente que, según Kiev, representa una nueva etapa en el ataque ruso contra Ucrania. Rusia y Ucrania enfrentan su peor crisis en los últimos años. El domingo, las fuerzas navales rusas dispararon y capturaron a tres buques militares ucranianos, lo que fue denunciado por Kiev como una nueva etapa en el ataque ruso. El lunes se registraron varias manifestaciones en Ucrania contra Rusia, y el Parlamento ucraniano aprobó la aplicación de la ley marcial por 30 días. Debemos fortalecer nuestra defensa de inmediato para reaccionar y movilizar rápidamente todos los recursos en caso de una invasión. Moscú justificó la acción asegurando que habían actuado en estricta conformidad con el derecho internacional y denunció una intrusión de embarcaciones ucranianas en las aguas internacionales rusas. Se produjo una violación y ocurrió con métodos bastante peligrosos. La maniobra en aguas rusas, por supuesto, podría haber creado y creó amenazas y riesgos para el movimiento normal de barcos en el área. El incidente se produjo cuando los barcos ucranianos intentaban ingresar al estrecho de Kerch desde el Mar Negro, que es el punto de acceso al Mar de Azov y que Rusia reivindica desde la anexión de la península de Crimea. Según Kiev, seis marinos ucranianos fueron heridos, dos de ellos de gravedad. Moscú asegura que solo hubo tres lesionados. La Unión Europea y la OTAN pidieron moderación y que vuelva a bajar la tensión. El Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una reunión de emergencia en la que Estados Unidos denunció una acción ilegal de Rusia y pidió un apaciguamiento de las tensiones. La empresa automotriz estadounidense General Motors recortará el 15% de sus 180.000 empleados en todo el mundo y cerrará cinco plantas como parte de una gran reestructuración para adaptarse a lo que calificó como condiciones cambiantes del mercado. La agencia francesa de noticias tiene los detalles. El gigante automotriz estadounidense General Motors anunció el lunes que recortará 15% de su fuerza de trabajo como parte de una gran reestructuración para ahorrar 6.000 millones de dólares al cabo de 2020. El plan eliminará parte de los 180.000 empleados de la empresa en el mundo. La compañía cerrará tres plantas de ensamblaje en Norteamérica en 2019, entre las que se cuentan una en Ontario, Canadá, y las restantes en Estados Unidos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se dijo profundamente decepcionado por la decisión. General Motors también prevé el cese de actividades en otras plantas de producción, con el objetivo de enfocarse en su próxima generación de vehículos eléctricos. La empresa busca concentrar sus esfuerzos en los vehículos más rentables como camionetas y SUV. Otra consecuencia del plan es el impacto sobre el desempeño financiero de la compañía en el último trimestre de 2018 y el primero de 2019. El cargo excepcional será de entre 3.000 y 3.800 millones de dólares. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en RadioTelevisiónMartí.com Y también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes desean. NoticieroTelevisiónMartí.com, esa dirección que está en pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y será hasta mañana. ¡Gracias!